muy buenas queridos blueros y blueras como ustedes bien saben en este canal no solamente hablamos de aplicaciones también hacemos reparaciones de móviles en esta oportunidad lo que vamos a hacer es restaurar el sistema operativo del samsung galaxy a 10 porque estamos tratando de encenderlo y no pasa de lo muy bien queridos amigos vamos al vídeo muy bien aquí tengo el samsung galaxy a 10 trato de iniciarlo tiene unas letras rojas en la parte superior no pasa de logo y se apaga y ya no vuelve a encender lo que vamos a hacer ahora mismo es mantener presionada la tecla de power y el volumen arriba hasta que aparezca el logo de encendido soltamos la tecla de power y mantenemos la tecla de volumen arriba hasta que nos aparezca el menú de recovery una vez que nos aparezca este menú vamos a verificar que acá arriba nos aparece el nombre del sistema operativo de nuestro móvil para descargar este sistema operativo vamos a tener que entrar a nuestro buscador en el navegador web que tengamos disponible vamos a escribir la palabra san móvil y entraremos en esta página damos clic aquí y entraremos a una nueva ventana donde pondremos el modelo y el país de nuestro sistema operativo antes de descargar el sistema operativo tienen que registrarse en esta página la cual no les va a tardar ni un minuto en este caso es el modelo a 10 y el país perú damos clic en check updates y aquí buscaremos el modelo de nuestro sistema operativo que anteriormente ya lo vimos en el modo recovery damos clic para poder ir a descargar la descarga bajamos un poco y le damos clic a esta opción yo ya lo tengo descargado de mi pc así que vamos al siguiente paso descargamos también el odin desde esta misma página ahora nos dirigimos a la ubicación de nuestro sistema operativo para poder descomprimirlo empezamos a descomprimirlo y esperamos a que termine mientras nosotros conectaremos nuestro cable usb a la computadora para la conexión con el teléfono y conectamos también el teléfono al cable también ya deberíamos haber descomprimido el odin abrimos la carpeta del odin y lo iniciamos ahora para el teléfono ponerle un modo descarga y que el odin lo reconozca mantenemos presionado volumen arriba volumen abajo y el power a la vez cuando aparezca a la primera pantalla soltamos el power y el volumen abajo solo mantenemos la tecla de volumen arriba así nos saldrá el modo descarga y el odin lo reconocerá como ya hemos descomprimido el sistema operativo seleccionamos primero la parte donde dice bl y buscamos en el sistema operativo descomprimido la parte bl que le corresponde la elegimos y abrimos y así sucesivamente vamos escogiendo las tres que faltan siendo la última la opción csc muy bien ahora presionamos estar y el odin empezará a instalar el sistema operativo en el teléfono solo esperaremos unos minutos y ya tendremos el sistema operativo totalmente instalado en nuestro móvil muy bien ya tenemos el sistema operativo instalado presionamos exit y esperamos a que reinicie el móvil todo está yendo normal y está reiniciando perfectamente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Damos omitir a todo para que vaya agilizando el inicio. Damos todo a siguiente y continuamos. Voy a desactivar todos estos avisos porque van a retrasar el inicio del móvil. Aceptar, omitir, saltar de todos modos y esperamos un momento. Bueno amigos ya solo nos queda esperar un momento y ya podemos tener a disposición nuestro móvil totalmente con el sistema operativo como nuevo. Muy bien, aquí damos clic a omitir. Ya está quedando todo listo, damos clic a finalizar y nos llevará a la pantalla principal de nuestro móvil. Esperamos a que inicien todas las aplicaciones. Muy bien, ya tenemos nuestro móvil totalmente funcional. Espero que este video te haya sido de utilidad. Te animo que lo compartas. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por ver el video. Que Dios me lo bendiga. Hasta un próximo video. Bye.